Hola que tal amigos de Seagualtree, los saluda con enorme gusto Enrique Chato Castillo para platicar de lo que nos apasiona, fútbol, selección mexicana y mundiales. En el programa de esta ocasión hablaremos de los fichajes de futbolistas mexicanos al fútbol europeo. ¿Vale la pena o no invertir en los futbolistas mexicanos? También estaremos hablando sobre la nueva joya de la Bundesliga, el cual podría jugar con la selección mexicana, este joven jugador de apenas 19 años. Nuestro tradicional power ranking de mexicanos en el extranjero, quienes pasan por buen momento, quien es el tridente poderoso en el cual Tata Martí no puede estar echando el ojo y evidentemente nuestra agradada sección donde estuvo el Tata Martí. De eso estaremos platicando. Estás en Seagualtree. Poco a poco los jugadores mexicanos empiezan a tener mayor presencia en el fútbol europeo. Amigos mundialistas, no me van a dejar mentir, anteriormente cuando acudíamos a los mundiales de Alemania 2006 para atrás, nadie conocía al fútbol mexicano. Es por eso que ahora los fichajes empiezan a tener un mayor nombre y se empieza a desembolsar más por los jugadores mexicanos. Vamos a hablar de los cuatro bombazos. El primero se acaba de dar recientemente, Diego Lainez al Betis. El América se decidió por fin vender a este joven jugador y pasó al Betis por 14 millones de euros. Sin duda, un fichaje que levantó mucha polémica por la edad del jugador porque el jugador no se quería ir, pero al final de cuentas el América aceptó en que este jugador migrara al fútbol europeo, pero su aventura en este balompié no ha sido de todo buena, pues está destinado para ir al equipo de reservas para que tenga mayor minutos con miras ya sea para el Mundial Sub-20 o a la Copa Oro. En 2007 parecía que la selección mexicana tenía a su jugador elegido, a ese crack, a ese crack que nos iba a llevar a los más altos niveles. Así es, estamos hablando de Nery Alberto Castillo, aquel que quebró cinturas en la Copa América 2007 y que dejó viendo visiones a paraguayos, uruguayos, brasileños y todos los rivales a los que se enfrentó esa selección mexicana. Tras esa buena Copa América Nery Alberto Castillo fue vendido del Olimpiakos al Shakhtar por la cantidad de 15 millones de euros. Estamos hablando de 15 millones de euros en el 2007. Lo que nadie se imaginaba es que ese traspaso iba a ser la tumba de este talentosísimo jugador. Pues en el Shakhtar Donex se vio truncada la carrera de este jugador. No tuvo participación, no figuró y a partir de ese momento se desfiguró la carrera de esta joven promesa. En esta lista no podría faltar Javier El Chicharito Hernández. Así es, el West Ham desembolsó en el 2017 17.8 millones de euros para hacerse de los servicios de este delantero mexicano. Tras no finalizar con una buena temporada en el Evercuse parecía que el destino de Javier Hernández estaba en la MLS. Sin embargo, el West Ham al ver sus buenas actuaciones con el Manchester United alzó la mano y dijo ¡Voy por el chicharazo! ¡Voy por goles! Al final de cuentas no creo que haya sido una buena inversión al momento pues tan solo el mexicano lleva 16 goles y ha probado más minutos en la banca que siendo titular. Esperemos que esto cambie para Javier Hernández y que realmente sea el referente de este mítico equipo inglés el cual tiene mucha popularidad en la Premier League. En esta lista el jugador más caro del fútbol mexicano se llama Raúl Alonso Jiménez. En dos ocasiones este jugador ha estado en el primer lugar de este ranking. La primera ocasión cuando el Benfica compra este jugador al Atlético de Madrid. Y ahora la reciente adquisición del Wolverhampton al Benfica. Al Wolverhampton esta inversión sí le ha sido redituable pues el jugador mexicano ha significado varios goles y muchas asistencias. Al Benfica, mis respetos, pues supo vender muy bien a este jugador pues en el Benfica no tuvo una destacada actuación pasó más minutos en la banca que siendo titular. Pero sin duda hoy Raúl Jiménez empieza a ser un referente de la Premier League. Hablemos de actuaciones destacadas de los jugadores de la selección mexicana en otras ligas. Y claro, hay que hablar de Raúl Alonso Jiménez. Parecía que todo iba a estar de fiesta. Recién contratación con el Wolverhampton, semifinal de la FA Cup. ¿Y qué creen señores? El mexicano anotó un soberbio gol pero no fue suficiente. El Wolverhampton iba ganando 2-0 y se le dio la vuelta contra el Watford. Y desgraciadamente no tendremos al mexicano en la final de este torneo. Watford contra Manchester City será el juego final de la FA Cup. La constante de esta mención especial, Irving el Chucky Lozano señores. Complicado decir el Chucky Lozano sin que nos venga la canción de Seven Nation Army. Pues el mexicano tuvo otra actuación destacada. Dos goles. Doblete de Irving Lozano que está peleando con el PSV por llevarse la Liga de Holanda. El Ajax y el PSV en este duelo de titanes están peleando en la punta de esta liga. Dos goles del Chucky Lozano, sí de penal, pero él provocó los penales. Él los ejecutó muy bien y consiguió el empate del PSV en un juego cardíaco contra el Vitesse. Y el seleccionado nacional mexicano que no quiere venir pero siempre es mencionado. Carlos Vela. ¿Cómo fregamos con Carlos Vela? Pues sí lo queremos señores. De los 17 goles que lleva el LAFC, Carlos Vela ha participado en 11. Y es el líder goleador actualmente de la Major League Soccer. Con 7 goles. Oye, pero están Zlatan y están Rooney. Son unos novatos al lado de Carlos Vela. Ellos llevan 4, nuestro Vela 7. Soy el primero en la fila y que nadie me lo discuta. Y faltan 1,322 días para el Mundial de Qatar 2022. En la Bundesliga acaba de debutar un jugador que podría jugar para la selección de Estados Unidos, para la selección mexicana o para la selección chilena. Se trata de... Sebastián Soto, 18 años de este jugador. Pero que creen amigos, lo tienen muy bien visto en el fútbol de Estados Unidos. Mencionado en sus redes sociales. Considerado para el Mundial Sub-20, todo parece indicar que este jugador va a preferir jugar para la selección de las barras y las estrellas. Es de mamá mexicana. Esperemos que su mamá le dé un buen correctivo, aplique la chancla y que juegue para México. Una buena opción del Hanofa que puede jugar para la selección mexicana. Y seguimos felicitando a nuestro amigo Gerardo Tata Martino. Sigue chambeando, sigue estando presente en los estadios y ahora estuvo en el Estadio Azteca. Cruz Azul contra Querétaro. Fue espectador del gol 10.000 en el Estadio Azteca y al otro día se fue a ver al bigotón La Volpe. Ojalá le haya dado unos consejos de no vender humo a la selección mexicana y que Tata sí se ponga a trabajar. Bien Tata, sigue chambeando. Y este miércoles es el sorteo de la Copa Oro. Conoceremos contra qué equipo se va a enfrentar la selección mexicana. Sé que muchos dicen, ya que los pasen a la final contra Estados Unidos o contra Costa Rica, no tiene caso ver la fase de grupos. Esta pelea no es para ustedes, gusanos. Pero bueno, es la Copa Oro, es el siguiente torneo que nos toca enfrentar. Recuerden amigos, darle like a la página de Seagualtree, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subimos un video. Sigan nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, estamos en todas partes. Recuerden, nadie nos la cuenta por la tele, no.